El cielo se cubre de nubes y suena y huele a tormenta, se recuerdan entonces los gozos que en Concud cantan a la santa. Socorrenos tu favor, Bárbara, en la tempestad. La festividad de Santa Bárbara está señalada en diciembre. Sin embargo, otra consecuencia de la despoblación que padece la provincia de Teruel hace que Concud celebre su fiesta grande en agosto, cuando las calles se llenan de gente, de devotos a la santa. La Eucaristía inicia el día en honor a Santa Bárbara. Los vecinos de Concud acompañan a su santa, que ha dejado su hogar de la antigua ermita para celebrar con ellos. Terminada la misa, comienza el ascenso hasta aquel pequeño templo, donde la imagen de Santa Bárbara descansará. Para despedirse de ella, los habitantes de Concud le cantan los gozos, una tradición casi ancestral que sigue emocionando. Esto de los gozos, yo he oído decir que cuando la guerra se quemaron, se mojaron y que con lo que encontraron los rehicieron. Entonces, por eso, algunos tienen un lenguaje un poco extraño, no se entiende muy bien lo que quiere decir. Eso es lo que he oído. No sé si será estar en lo cierto o no. En cuanto a conocerlos, pues como son tan raros, pues tenemos que coger el papel, porque de memoria nos lo sabe, o sea, no sabemos la astrofilia esa de si luce más o córrenos, pero la letra, pues tenemos que leerla. Y en cuanto a cantar, pues todo el mundo canturrea. Hay quien tiene mejor oído y le encomienda que empiece y tal, pero ya como habéis visto, todo el mundo participa. Estos gozos, aunque complicados, se mantienen en el corazón de los vecinos de Concud. Su letra cuenta la vida y muerte de la santa. Párrafo a párrafo se desgrana la historia de una fe mantenida y defendida por la joven Bárbara, enfrentada a su padre Dios Coro, que la encierra en una torre con tres ventanas que para ella representan a la Santísima Trinidad. En Concud se contagia esa devoción a la patrona de las tempestades, las injusticias y traiciones, y a ella le cantan desde niños. Para mí Santa Árbara ha sido siempre mucha ilusión, mucho gozo. Os voy a contar las costumbres que ha habido de antes, porque esto viene de antepasados. Siempre cuando los oíamos cantar a las personas mayores, yo me llenaba de gozo de verlos cantar y cantaba. Lo que podía. Y después ya se ha continuado como se ha podido. Había costumbres que antes se hacían cuatro clavarios. Se llamaba del pueblo. El uno era el capitán, el otro el chuzo, la bandera y Santa Bárbara. Yo por suerte me tocó Santa Bárbara. La primera yo cuando me casé. Y fue mi gozo. Su padre, rendido ante la fe de la muchacha, permitió su muerte y una espada acabó con su vida. Castigo del cielo sería el rayo que mató después a aquel padre. El rayo que hizo patrona de las tormentas a Santa Bárbara. El trueno que nos encoge el alma invita a pensar y rezar a la santa. Y así, en Concud, a ella se acude para protegerse del cielo enfurecido. Y acude a ella cuando tiene miedo. Siempre cuando había tormentas, ahí vamos a Santa Bárbara. Y venían aquí, tocaban la campana. Y yo recuerdo en mi casa, pues ahí Santa Bárbara. O sea, siempre mucha fe en Santa Bárbara. Y bueno, pues como habéis visto, se ha subido en procesión y se ha rezado un pequeño responso. Y luego se han cantado los gozos, que aunque para los que venís de fuera os suena un poco extraño, pues nosotros estamos acostumbrados. Y son unos gozos que consisten un poco en alabar a Santa Bárbara y recordarle que somos clientes, que somos devotos y que contamos con ella y que nos proteja en la tempestad, nos pide la salud. Y acaban los gozos y se retoma la rutina. Pero en Concud, alguien se ocupará de que Santa Bárbara esté acompañada y adornada. Cada año un vecino o vecina se encarga de la ermita, de que esté lista también para San Juan y Pascua. Para que esté limpia y preparada, por si toca acogerse a la santa, por si llega la tormenta. La verdad que es una tradición que ya hemos hecho varias generaciones. Yo desde pequeña siempre he visto a mi abuela muy vinculada a la ermita. Vivía muy cerca de aquí, entonces siempre hemos tenido mucha vinculación con la ermita. Ella siempre la he visto tocar esta campana, que aunque parezca fácil, realmente es muy difícil. Y bueno, siempre lo he vivido. Entonces siempre he subido a los gozos. Ahora ha acabado mi madre un año y hoy empiezo yo mi año. Y con qué alegría se coge el encargo. Y con qué fe se han cantado los gozos. Que no se olviden, que no se pierdan, que Santa Bárbara esté contenta. Cuando el cielo se cubre de nubes y suena y huele a tormenta, se recuerdan entonces los gozos que en Conjuz cantan a la santa. Socorrenos tu favor, Bárbara, en la tempestad. Conjuz cantan a la santa. Socorrenos tu favor, Bárbara, en la tempestad. Socorrenos tu favor, Bárbara, en la tempestad. Socorrenos tu favor.